Hola a todos y todas, buenos días. Junto con agradecer su participación y darles la bienvenida, me presento. Mi nombre es Bárbara Salinas y formo parte del equipo del Departamento de Políticas Públicas Mineras que está dentro de la visión de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería. Bueno, nuestro rol se vincula con el desarrollo de las políticas públicas y a pesar de la diversidad de temas que abarcamos dentro de nuestra división, el cambio climático es una línea de trabajo que ha pasado a ser una prioridad en nuestra agenda debido a la urgencia que requiere abordarlo con una mirada a largo plazo y también a mandatos legales que nos alinean para avanzar en este tema. En este contexto nace la idea de organizar este webinar que corresponde al segundo de cambio climático que coordinamos desde el Ministerio. Nuestra autoridad, la ministra subrogante Suina Chaguán, está muy enterizada a participar de este evento, pero por motivos de fuerza mayor no pudo estar presente hoy día. Sin embargo, nos dejó un video con unas palabras de bienvenida, que se los voy a mostrar ahora. Muy buenos días. Primero que todo, quisiera agradecer su participación en esta jornada para tratar un tema muy relevante para nuestra industria. ¿Cómo enfrentamos el cambio climático desde la minería y en particular la problemática de los pasivos ambientales? Esta pregunta representa quizá uno de los mayores desafíos de nuestra actividad. La adaptación a las cambiantes condiciones climáticas y la implementación de medidas efectivas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero son tareas de tal envergadura que definirán el modelo de desarrollo futuro. Es crucial evaluar detalladamente los efectos y consecuencias del cambio climático, así como analizar las estrategias más eficaces para adaptarse. Estos análisis son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas que guíen a los países hacia un camino de desarrollo sostenible. Un fenómeno de carácter global que presenta efectos significativos, crecientes y en muchos casos irreversibles en las actividades económicas, la población y los ecosistemas. Las condiciones meteorológicas extremas como las inundaciones, fuertes marejadas, tormentas o cambiantes temperaturas son más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Y Chile, además, es considerado un país altamente vulnerable a ello de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En materia minera, los pasivos ambientales son vulnerables al cambio climático. El aumento de las precipitaciones en el norte puede generar desastres ambientales que pueden afectar los relaves, comprometiendo su estabilidad física o incluso generando aluviones. Es por esto que es sumamente relevante que estemos acá. Nuestra industria debe adoptar una visión proactiva en la gestión de los relaves para proteger nuestros recursos y nuestras comunidades. Les invito a sumarse y a comprometernos juntas y juntos en buscar soluciones, nuevas técnicas para que los depósitos de relave impliquen un menor impacto en el medio ambiente y de quienes habitan estos territorios. Desde el Ministerio de Minería, quiero asegurarles que estamos comprometidos en generar las condiciones habilitantes que la industria requiere para el logro de este objetivo. La minería chilena ha realizado avances significativos en la mitigación del cambio climático y se han propuesto metas muy ambiciosas para el futuro. Estamos aquí para apoyar y facilitar ese proceso, asegurando que nuestra minería avance a su industria más sostenible y resiliente. Sin ir más lejos, durante el mes de octubre recién pasado, realizamos el lanzamiento del proceso participativo de nuestro Plan Sectorial de Cambio Climático en Minería, un instrumento de gestión que operativiza los compromisos de Chile y de nuestro Ministerio con el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático que define que en el año 2050 o antes, Chile será un país carbono neutral y resiliente frente al cambio climático. Para ser parte de este proceso, les invito a inscribirse en la página web de Participación Ciudadana de nuestro Ministerio. Espero que tengan una excelente jornada, que sea muy provechosa. Muy buenos días. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, como mencionaba, nuestra autoridad de este webinar tiene como objetivo abordar los desafíos que implica el cambio climático de los pacientes mentales mineros bajo distintas perspectivas y fomentar el diálogo para buscar formas efectivas de abordar esta problemática. Entonces, partiremos este webinar con una ronda de presentaciones. Dejo primero con ustedes a Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Gestión de Emergencias de Serenaje en Minas. Nos pueden dar un minutito, por favor, estamos tratando de solucionar el problema. Ah, ya pudiste. Ya, súper. Muchas gracias. Está deshabilitada la opción. Solamente falta que me habiliten en compartir pantalla, pero por mientras me voy a presentar. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Geología y Minería. Durante los próximos 10 a 15 minutos vamos a conversar, ¿cierto? Principalmente de los pasivos mentales mineros y los procedimientos y protocolos de emergencias que estamos desarrollando como Estado, ¿cierto? Y como organismo técnico, justamente para atender los grandes desafíos que nos ha generado el cambio climático actualmente. ¿Ya? Voy a proceder a compartir pantalla. Ustedes me indican si se está viendo sin problema. Y antes de comenzar, no sé si se está viendo alguna imagen. Sí, Pedro. Podemos ver la presentación sin problema. Muchas gracias. Bueno, quise partir con esta imagen porque el año 2021 la Contraloría General de la República emitió un informe final justamente con una serie de recomendaciones e indicaciones para varios actores del Estado, Subsecretaría de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, CERNA-GEMIN, Subsecretaría de Salud, Oficina Nacional de Emergencias de ese entonces, actualmente CENAPRED, e incluso el CERDIO y otros organismos asociados que es necesario y el Estado tiene que hacerse cargo, ¿cierto? de los pasivos ambientales mineros, pero principalmente en uno de los puntos de este informe final, que es el informe final 168, indica que hay una ausencia de estrategias nacionales para la gestión y contingencia de emergencias asociados a pasivos ambientales mineros. Y este es un tremendo tema porque lo que se está buscando es por medio de una mesa interinstitucional, en donde participamos varios organismos del Estado antes mencionados, estamos tratando de desarrollar documentos y procedimientos que permitan, ¿cierto? En el momento general que el día de mañana todas las comunas o comunidades que están cercanas a depósitos de relaves o pasivos ambientales mineros cuenten al menos con un plan de emergencia para poder actuar en caso que se genere una situación de emergencia en estas instalaciones. Ya la señora ministra subrogante y su secretaria de minería lo señalaba anteriormente en su saludo, el cambio climático llegó para quedarse y es una situación que incluso algunos expertos y algunos científicos los hablan como ya la época de la ebullición o de la desarrollo de las consecuencias del cambio climático. El cambio climático partió ya hace varias décadas atrás. Lo que estamos viendo hoy día, aquí se ve la otra presentación, ¿cierto? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Genera un desafío para los gobiernos, ¿cierto? Y para los estados en que las lluvias van a ser cada vez más intensas. Ya en Santiago, por lo menos, llevamos dos días viernes con lluvias convertivas que normalmente ocurren en el verano a latitudes más altas asociadas por la alta de Bolivia, ¿cierto? O por el ingreso de humedad desde la Amazona o desde el Atlántico. Y estamos viendo cómo este cambio climático ya en junio y en agosto de este año generando grandes inundaciones, incluso en épocas, en lugares donde no llovía hace más de 30 años, llovió en menos de 24, 48 horas lo que no llovía hace 30 años. Y no lo estoy exagerando. En localidades de la región del Maule cayeron más de 700 milímetros, medido instrumentalmente, en la cordillera producto de esta lluvia que se generaron en los meses de junio y agosto de este año. Y actualmente tenemos una tremenda situación que es sumamente importante tomarla con la seriedad que corresponde porque nosotros estamos preparándonos y me refiero a nosotros como todos los miembros del Sistema Nacional de Prevención y Repuente Ante Desastres, tanto los organismos de respuesta, organismos técnicos en el caso de Sanajemil, y organismos sectoriales que podría ser el caso del Ministerio de Minería y los otros ministerios, que se nos avecina una época que a mi parecer viene corrida en el pie, está desplazada, estamos teniendo una primavera más lluviosa de lo normal, por lo tanto es altamente probable que la temporada de incendios forestales sea más extensa, incluso prorrogándose hasta marzo o abril del próximo año. Y esto, lo más probable que traiga consecuencias no solamente en la zona de los incendios forestales, sino que aquí hay una situación y que podemos ver que está todo conectado, que al igual que el año 2015 para los aluviones de Atacama, 2017 para los incendios del Maule, 2019 también para los incendios de la zona central, incluso el último verano para los grandes incendios de la zona central, nosotros teníamos incendios en la zona central y teníamos aluviones en el norte de Chile. Y esto tiene que ver con una conexión que existe en la meteorología que a medida que esta alta presión que se genera en la zona central genera un mayor aporte de humedades de las zonas, de los bordes de esta alta presión y teníamos ingresos de alta nubosidad convectiva en la zona norte y en la zona austral del país. Entonces, ya lo mencionó la ministra surrogante, qué pasa con los pasos ambientales mineros, qué pasa con los dispositivos de relave y este es un desafío y por esto esta lámina que a mí me gusta mucho, en una lámina nos muestra la nueva ley de Senapred. Todas las instituciones del Estado tenemos que tener un rol protagónico en esta ley 21.364 porque lo que nos permite, no solamente con el cambio climático, sino que cualquier amenaza o peligro que está en nuestro territorio, tener una mirada integral, trabajar con los comités para la gestión del riesgo del desastre, no solamente en la respuesta a la emergencia, sino que también tener una mirada preventiva. Y ahí es donde los organismos técnicos como Senajemín tienen mucho que decir en dos principales áreas, la geología y la minería. De hecho, el artículo 50 de la ley 21.364 le introduce la ley orgánica de Senajemín, que es la encargada de alertar y derivar, cierto, no solamente los problemas, la emergencia de tipo geológica como los volcanes, sino que también una palabra que hemos escuchado mucho en el último tiempo que tiene que ver con las remociones de masa. Y las remociones de masa o aluviones, cierto, que es un tipo de remociones de masa, pueden generarse no solamente por eventos de tipo natural, por lluvias intensas, sino que también pueden afectar infraestructura antrópica como son los pasivos ambientales mineros o los depósitos de reláve. Entonces, tenemos que estar preparados a un verano que va a ser extenso con altas temperaturas en la zona central y es muy altamente probable que tengamos lluvias muy, muy intensas y que se generen en zonas donde tenemos pasivos ambientales mineros importantes. Voy a dar un solo ejemplo porque tenemos pocos minutos para esta presentación, pero obviamente los voy a dejar invitados a quienes deseen seguir ahondando en esta materia, nos contacten y poder nosotros darle un poco más de antecedentes. El año 2021 se generan lluvias convectivas al interior de la región de Coquimbo, específicamente en la localidad de Andacoyo, localidad que es un ícono por un lado lamentable de pasivos ambientales que quedaron principalmente en las calles de Andacoyo y con el correr de los años las personas construyeron incluso viviendas sobre los mismos depósitos de reláve antiguos y producto de lluvia intensa no solamente el material comienza a escurrir por las calles, o sea, teníamos reláve corriendo por las calles de Andacoyo y no es la primera vez que ocurre sino que las lluvias fueron tan intensas que tuvimos una de estas de estos cerros o de estas tortas de reláve que estaban abandonadas ahí que comenzaron a generar inestabilidad. Entonces todo el sistema de emergencias activo nos empezaron a preguntar a nosotros y lamentablemente nos encontramos con vacíos legales que hay en estos minutos que son necesarios también que como organismos del Estado nos hagamos responsables por eso este informe de la Contraloría en donde estamos trabajando una mesa intersectorial este tema de los pasivos ambientales mineros porque tenemos que innovar más en esta materia hay que investigar más sobre los pasivos ambientales mineros el día de hoy si ocurre una emergencia un aluvión o un colapso de estas tortas de reláve abandonadas aparte de conocer el lugar donde se encuentran no tenemos más información entonces organismos técnicos como el nuestro o nuestros especialistas no tienen mayor información que entregar por ejemplo para poder tomar medidas de mitigación no hay planes de alcance máximo de esos pasivos abandonados entonces hay un trabajo muy grande en esta materia y el cambio climático es una situación que va a afectar y está afectando a estas amenazas antrópicas que hay que trabajar y por eso es importante que las instituciones conozcamos conozcamos la ley 21.364 cuál es nuestro alcance y cuál es el aporte que nosotros podemos hacer en esta materia como CENAGEMIN nosotros lo venimos trabajando prácticamente después del 27F con mucha fuerza el año 2014 cuando se crea cierto un área de gestión del riesgo del desastre y una unidad de emergencia dentro de CENAGEMIN que actualmente está alojada en la Oficina de Atención Ciudadana y Coordinación de la Dirección Nacional en donde nosotros trabajamos esto muy de la mano con CENAPRETA actualmente con nuestra presencia territorial en las regiones cierto y con un sistema de seguimiento de emergencia que lo que hacemos es tomar información del territorio validarla con nuestras unidades regionales o con los primeros respondedores y poder activar los protocolos y procedimientos de emergencia que están hechos para esta situación es fundamental que en emergencia no se improvise nosotros todos nuestros procedimientos están estandarizados y desarrollados juntos con CENAPRETA si el día de mañana se nos reporta una contingencia en un depósito de renave sea pasivo o activo nosotros tenemos la capacidad de estos minutos de primero tener una sala de seguimiento de emergencia que funciona 24 horas al día que tenemos operadores calificados en cualquier horario y tienen la capacidad de activar los procedimientos y protocolos para poder convocar y informar tanto a las autoridades como también a nuestros profesionales este es un pequeño extracto tampoco se requieren actualmente tener una sala tipo NASA sino que en realidad nosotros necesitamos tener información de buena calidad datos de imágenes satelitales en tiempo real conexiones con sistemas de monitoreo sísmico que lo provee el Servicio Sismológico Nacional y que el día de mañana vamos a estar integrados también con las salas de monitoreo de las empresas de relave por medio del proyecto de Fundación Chile y que actualmente está desarrollando como el proyecto de observatorio de relaves que esperamos que el día de mañana se pueda implementar en nuestro servicio y como les decía anteriormente esto no funciona si no hay protocolos en la GMI tenemos protocolo para accidentes mineros accidentes o emergencias geológicas y para los depósitos de relaves y aquí nos detenemos un poquitito porque yo creo que es súper importante que quienes no han visto esto lo conozcan este es el video del colapso de Brumadiño en Brasil el 25 de enero del 2019 este es un video de la Cámara de Seguridad y aquí se ve el colapso del muro principal de un depósito de relaves con una afectación y en donde después del último análisis se confirmó que en este evento fallecieron más de 200 personas esta situación es una situación crítica que puede ocurrir no solamente en un depósito activo sino que también en los pasivos y por lo tanto estos mapas de peligro y este es el mapa del alcance máximo que tuvo Brumadiño llegó con un alcance de más de 8 kilómetros de distancia esta es una imagen satelital tampoco era un depósito de relaves de los más grandes tenía 610 metros de diámetro con una capacidad de 11,7 millones de metros cúbicos que si lo comparamos con depósitos que tenemos acá en Chile no es tan grande pero fíjense el daño que generó toda la infraestructura minera fue destruida en segundos posteriormente al colapso y el mayor problema es que esto genera un impacto hacia el territorio no solamente hacia las personas que pueden fallecer sino que un daño irreparable al medio ambiente y a las comunidades entonces esta situación puede ocurrir ha ocurrido en otros lugares del mundo y tenemos que estar preparados ante una situación que pudiera ocurrir como esta fíjense en la distancia el alcance que tuvo esta situación y por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad y el mundo también se ha preparado para esto generando un estándar global de relaves yo con esto ya comienzo a finalizar mi presentación sé que quizás puede ser un poco rápido pero tenemos pocos minutos si hay duda o pregunta ahí por medio de Bárbara que va a ser la moderadora nosotros encantados en responderla pero no solamente quiero quedar con la preocupación quiero quedar también que las Naciones Unidas producto de lo mismo que ocurrió en el año 2021 el grumadiño generó un estándar de relaves para que estos sean sustentables y cumplan cierto con un rol de que las empresas se hagan responsables en que tengan que informar los peligros asociados a estos depósitos qué es lo que pasa con el medio ambiente qué es lo que pasa con su entorno cercano se genera un estándar global en donde la industria minera a nivel internacional y ya ha comenzado acá en Chile lo que busca es que la información de sus mapas de peligro sean estudiados desarrollados y que sean puestos en práctica y socializados con sus comunidades que sean vinculantes al final lo que busca es un poco lo que nos está diciendo la Contraloría que las comunidades expuestas a estos depósitos de relaves o a estos pasivos ambientales mineros cuenten siempre con un plan de emergencia que las comunidades sepan cuáles son sus amenazas a las que están expuestas y cuenten con un plan que en el caso de que ocurra una contingencia como la que ocurrió en Brasil la gente sepa rápidamente a qué lugar tiene que dirigirse y en qué manera va a poder estar a resguardo en caso de una situación de emergencia esto ustedes lo pueden incluso interiorizar en el Global Tailing Review que es el sitio web del estándar global de relaves a nivel internacional está el link puesto acá nosotros les vamos a compartir esta presentación y si se fijan en este estándar global en el principio número 13 y 14 de los temas que maneja este estándar global está la respuesta ante emergencia y la recuperación a largo plazo que las empresas tienen que hacerse responsables de esta situación e invita a los organismos de los estados y de los países del mundo a tener un rol protagónico y que en el caso nuestro en Chile está siendo considerado para la próxima versión del decreto 248 que se está trabajando actualmente y por último finalizar este es un poco el sueño este es un poco lo que se proyecta futuro tener un observatorio nacional de relave que basado en información en tiempo real que tiene la gran industria en Chile poder información que permita mejorar la fiscalización por un lado y lo otro generar sistemas de alerta que permitan prevenir y alertar a las poblaciones y a las comunidades cercanas ante eventuales situaciones de emergencia esto debería ser el futuro nosotros estamos trabajando nuestros técnicos nuestros especialistas aquí también está nuestro jefe que está trabajando en esta área del equipo de Julio que muchos de ustedes lo deben conocer estamos piloteando y esperando que a partir del próximo año ya tener por ejemplo la telemetría de uno de los depósitos de relave más importante y más emblemático acá en Chile que es el Mauro ¿cierto? para poder estar recibiendo en tiempo real la información del estado de su física y su química con tal de mejorar las fiscalizaciones y en caso de que ocurra algo poder activar los protocolos y procedimientos de emergencia para finalizar comentarles que independiente de que se puede implementar el proyecto de relave ustedes tendrán que saber que esto es un desafío para las instituciones requiere más de más personal requiere obligatoriamente más de recursos pero nosotros al día de hoy hemos innovado un poco con un visor Power BI que nos permite tener en tiempo real ¿cierto? la información asociada a todos estos pasivos y depósitos de relave en todo Chile y hemos logrado integrar que cuando ocurre un sismo importante inmediatamente este visor nosotros nos podemos desplazar y saber cuáles fueron los depósitos de relave e instalaciones mineras que están más cercanas al epicentro y que por lo tanto son prioritarios para ser chequeados y verificados ante por ejemplo un sismo o una lluvia intensa yo con esto finalizo les quiero dar las gracias por su tiempo espero haber estado dentro de los tiempos y cualquier duda o consulta o querer interiorizarse sobre esta materia les dejo nuestro correo emergencias arroba cernajemin.cl desde ya muchas gracias y quedo atento a sus dudas o consultas muchas gracias Pedro muchas gracias por la presentación realmente detrás del manejo de riesgo de relave hay un gran desafío que tenemos que abordar de forma eficiente y ojalá de forma colaborativa así que muchas gracias por tu presentación y ahora le doy el pase a Jorge Amaya investidor del centro de modelamiento matemático de la Universidad de Chile y director del proyecto sistema de monitoreo de riesgo en torno a depósito de relaves bienvenido Jorge hola buenos días muchas gracias voy a presentar tengo aquí abierta la presentación estoy buscando la manera de levantarla a ver abrir bandeja de uso compartido esa es parece ¿no? escritorio ventana permitir 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 ver ver tu pantalla ah selecciona espera voy a ver pantalla completa a ver si me permite eso y se aparece ahí ahí está apareciendo la pantalla completa ahí sí está en forma de PPT ahora voy a poner en forma de presentación ¿está ahí mejor? súper muchas gracias estamos perfectos gracias bueno nosotros tenemos durante este año hemos estado desarrollando un proyecto de dos años un proyecto FONDEF la Universidad de Chile en colaboración con CERNA GEOMIN y Ministerio de Minería ya es la subsecretaría y el objetivo esencial del proyecto es construir una herramienta de monitoreo de riesgo en torno a depósitos de relaves pero en realidad estamos orientados a relaves abandonados o inactivos que como todos sabemos un número bastante grande importante y que esencialmente responsable del Estado porque la mayoría de ellos prácticamente no tienen un responsable a quien se le pueda solicitar algunas acciones o monitoreo la metodología monitoreo es lo que queremos hacer es una herramienta computacional que permita hacer un seguimiento y elaborar también protocolos manejo de datos algoritmos indicadores que permitan evaporar riesgo y generar alertas en la toma de decisiones la idea es como dije orientarse a los inactivos abandonados basado esencialmente en este proyecto en información satelital y otras variables de entorno pero lo que queremos poner énfasis en la información satelital por ahora utilizando básicamente los servicios del programa Copernicus de la Unión Europea que es una fuente abierta y gratuita y que está bajo la responsabilidad de la Universidad de Chile en Chile al menos y por lo tanto podemos poner a disposición de la autoridad y de otras entidades también eventualmente privados para bajar esa información y poder utilizarla para construir esencialmente por ejemplo en el caso nuestro política pública y entonces la idea es poner a disposición del Estado a través de los organismos pertinentes como es el Ministerio de Minería y CERNA GEMIN un conjunto de herramientas que permita anticipar y reducir los impactos que puede tener para la población y medio ambiente aquí estoy mostrando algo que ustedes pueden conocer pero es bueno siempre mostrar algunos ejemplos de depósitos de los cuales la mayoría están inactivos y estos que encuentro son inactivos aquí uno en la región metropolitana en la africana está la imagen el otro allá en la comuna de Andocoyo muy cerca de zona poblada que son casos conocidos y hemos detectado y analizado con CERNA GEMIN básicamente con la subsecretaría una lista de relaves de interés para efectos de poner a punto la tecnología porque esto está orientado a que todos los relaves estén incorporados a la herramienta y al sistema pero eso requiere tiempo pero para desarrollar la herramienta e instalarla entonces tenemos de aquí en adelante casi un año un poquito más de un año quizás para ponerla a punto y se va a hacer básicamente sobre 13 relaves que fueron depósitos que fueron indicados por CERNA GEMIN y que por diferentes razones tienen interés están por ejemplo tienen alguna cercanía a zonas urbanas o infraestructura crítica alguna importancia ambiental áreas superiores a dos hectáreas o sea que sean relaves de una cierta envergadura y que estén considerados en el plan nacional de relaves con esos criterios seleccionamos un abandonado dos inactivos para poner a punto la tecnología hemos aquí voy a mostrar los ejemplos los que están seleccionados en la tercera región hay muchos este ojalco como se puede ver está cerca de zona poblada cerca de zona poblada incluso abajo yo he estado ahí hay una línea que se observa que es un curso de agua que está la mayor parte del tiempo seco sin embargo en el caso de una lluvia muy abundante va a generar un problema evidentemente en la misma tercera región bodega alto inactivo un poquito más aislado de zona urbana también aquí otro más en la tercera región cerca de un camino pero un poquito más aislado algunos de ellos están como ustedes ven saben en pendiente también entonces hay problemas también con la remoción en masa en el caso de lluvias muy abundantes Santa Laura también se ve ahí son algunos de los que estamos viendo que fueron seleccionados con Sena Geomin para desarrollar la lo gerido de este proyecto vamos a pasar a hablar de eso ahora hay Andacoyo también en la cuarta Andacoyo San Miguel y en la Serena Bajonales al lado de Dos Caminos y Maipú este es conocido aquí cerca yo entiendo que la zona urbana que se ve al lado está probablemente en altura aparentemente la zona no la conozco muy bien es probable que sea una altura eso por lo tanto el peligro de eventuales desbordes o remoción en masa iría hacia la línea verde que son básicamente los ríos Mapocho probablemente salvo otro tipo de contaminación que puede aparecer por ejemplo vientos que dispersan material eventualmente material respirable que es más peligroso estamos desarrollando un catástrofe con información de estos depósitos este catástrofe debe ser completado con todos los demás y esa información existe eso es la que deberíamos irla formalizando y sistematizando con nombre estado la faena el depósito la provincia la región los minerales que ahí se encuentren el método de construcción agua arriba agua abajo la mayor parte agua arriba erosión si hay o no vegetación aledaña y cercanía a zonas que se consideran de interés como pueden ser agrícolas urbanas zonas de infraestructura crítica la cercanía en algunos casos es prácticamente cero infraestructura crítica en algunos está metido prácticamente en la ciudad como hemos visto por ejemplo en copia-poya en otras partes esto lo estamos desarrollando y sobre eso vamos a trabajar para comenzar con herramientas como Power BI para desarrollar visualización aquí hay un ejemplo de un relave con todos los datos y poder interactuar con el sistema las dimensiones la ubicación en el mapa la observación sobre posible presencia de erosiones cercanías a zonas urbanas toda la información relativa a cada relave la idea a largo plazo es que todos los relaves inactivos abandonados tengan en este sistema que podamos tenerlos todos a la vista permanentemente el uso de información satelital es interferometría satelital para medir deformaciones en la superficie a lo largo del tiempo por ejemplo el contorno del relave si hay un cambio de velocidad que sea sensible habría que tomar decisiones o levantar alertas estos son algunos de desarrollo lento lo que mostró nuestro colega recién sobre brumadiño claramente es una algo que pudo a lo mejor haberse anticipado si se hubiera analizado información de los últimos meses es probable que el colapso ocurre en poco tiempo ahí ocurrió en pocos minutos pero el anuncio viene de mucho antes y eso tendría que haberse detectado con información más rigurosa y más precisa porque una deformación puede ser lenta pero si hay un cambio de pendiente un cambio de velocidad de aceleración ahí hay que actuar antes que ocurra lo que ahí se vio que ocurrió ese tipo de imágenes hay que analizarlas con los algoritmos de análisis de imágenes y para ver diferencias entre dos imágenes sucesivas por ejemplo en el caso de los satélites por ejemplo una vez cada semana el satélite pasa y rescata una imagen esa imagen se puede ir comparando a lo largo del tiempo series de tiempo y detectar por ejemplo la longitud del contorno si varió si se expande la longitud total si hay una zona que sensiblemente hay una diferencia entre una imagen y las anteriores se puede detectar entonces y calcular los indicadores que muestran algún nivel de riesgo o anticipo de riesgo los pasos siguientes en este proyecto lo que vamos a hacer es definir variables de monitoreo a ver qué nos interesa nos interesa por supuesto si el contorno se mantiene estable el eventual desplazamiento del muro cuando lo hay ese tipo de información otras informaciones que se agregan y que no son de origen satelital directamente pero información que se agrega de otras fuentes como meteorológica la detección temprana de instalaciones industriales o urbanas informales esto es interesante porque a veces desde el cielo se puede ver si hay aparición de actividad entonces lo arreglaba por ejemplo aparecen objetos que pueden ser sospechosos de instalación urbana informal y eso significa que hay que hacer una inspección o instalaciones industriales por ejemplo un movimiento de camiones aparecen en semanas sucesivas objetos moviéndose y que están cambiando de lugar y son probablemente camiones por su forma depende de la precisión del satélite si se puede detectar si es un camión u otro eventualmente origen algún tipo de crecimiento de 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 foresta no es cierto plantas o árboles que pueden estar apareciendo en el entorno para tener aviso de lo que puede estar ocurriendo ahí la idea es que sea un sistema de monitoreo regular en manos en la geomini en la industria de minería con colaboración a largo plazo en la Universidad de Chile ese modelo por así así lo modelo negocio y de gestión poder tener la universidad integrada al trabajo con estos organismos e integrarlo con todo lo que relató recién nuestro colega antes que es muy importante justamente el tema de las emergencias que pueden ocurrir porque aquí se trata de proteger la infraestructura pero también proteger el medio ambiente y proteger a las personas sobre todo el cambio climático ofrece todas esas amenazas y oportunidades precipitaciones que están cambiando una precipitación muy masiva en el norte de Chile podría ser desastrosa en algunos casos viento régimen de viento velocidad dirección ese monitoreo hay que tenerlo pero eso se puede mantener en paralelo con la información satelital en un sistema integrado las migraciones ojo el cambio climático produce cambios en la situación económica de la región y los países y eso genera migraciones y las migraciones tienen un efecto colateral a veces que la interacción de personas en situación de vulnerabilidad que se instalan cerca de lugares donde pueden instalarse simplemente porque hay una que están cerca de una zona urbana cerca de alguna infraestructura importante como las comunicaciones los caminos entonces pueden aparecer sin quererlo cerca de una zona peligrosa como puede ser un relato entonces es bueno desde la información satelital poder detectar ese tipo de información y poder anticipar es una oportunidad para teledetección y la información satelital que está mejorando mucho en el último tiempo alguna gratuita como la que he mencionado otras pagadas pero hay que ver cómo se hace eso para mejorar todos los aspectos que estamos enunciando y otro paso siguiente que no está en nuestro proyecto pero lo quiero relevar bien es la la remediación o la rehabilitación esa es una cosa que hay que estudiarla con personas de otras áreas de suelo por ejemplo y poder integrar el conocimiento para una mejor política de remediación y rehabilitación o reuso o repulpeo de relaves cuando es posible y la idea que me parece muy interesante también es la idea del observatorio de relaves sino que es interesante tener un organismo que se dedica a este tipo de seguimiento de manera permanente con personal estable y especializado y que pueda ayudar a que esto que se mostró y que es conocido lo de Prumadiño no ocurra ojalá en Chile nunca muchas gracias muchas gracias Jorge por presentarnos este proyecto tan interesante una cosa mi colega Roberto Dieche que está conectado probablemente quería complementar algo lo que yo he dicho no sé Roberto traté de dejarte un par de minutos disculpa si no lo pude hacer Roberto o se desconectó danos un segundo Jorge mientras le damos los permisos a Roberto ya sí probablemente no tenía los permisos ya disculpe Roberto es experto en geotecnia y ha trabajado en el tema y probablemente puede complementar lo que estamos exponiendo y algunos elementos que yo pude haber olvidado ahí sí Jorge ahí está Roberto que puede hablar gracias por darme la palabra pero yo creo que escucho muy bajo Roberto disculpa bajísimo ya no voy a complementar nada más entonces fue muy completa tu exposición ok gracias bueno muchas gracias entonces por la presentación por presentarnos este proyecto tan importante tan interesante sin duda la investigación y desarrollo es un aspecto fundamental para encontrar nuevas soluciones que nos permitan reducir al máximo los riesgos asociados así que muchas gracias ahora vamos a dar el paso al panel de discusión voy a presentar a los panelistas tenemos a Andrea López principal de desarrollo tecnológico en relaves de Anglo American Gulliver Novoa coordinador de relaves de Cernagio Min y Ayas Natapia investigadora de AMTC y académica de la Facultad de Ciencias Aeronómicas de la Universidad de Chile bienvenido muchas gracias por estar acá sí ahí le estamos dando acceso Bárbara súper muchas gracias Cristian quería primero agradecer a los expositores por sus presentaciones y también a nuestros panelistas por estar acá hoy en día con nosotros y bueno quisiera partir el panel haciéndole una pregunta a Andrea hola Andrea ¿cómo estás? muchas gracias por estar acá hoy en día con nosotros quería saber ¿cuáles son los principales obstáculos y oportunidades que encontraron Glamérica en el desarrollo e implementación de tecnologías de relaves más seguras y sustentables? que te doy el paso muchas gracias hola Bárbara buenos días ¿me escuchan bien? sí perfecto sí mira primero que todo agradecer la invitación la instancia las presentaciones que se hicieron anteriormente son súper interesantes y plantean temas contingentes en materia de relaves de todo lo que está haciendo la industria pero sobre todo de la problemática que hay detrás con los pasivos mineros y los que están enfrentando el CERN de Geomil y los otros organismos a nivel nacional así que agradecer la instancia como decía Bárbara y soy Andrea López soy parte del equipo de innovación de Anglo American como principal de desarrollo tecnológico en Relaves y estamos trabajando ya hace varios años en el desarrollo de una nueva tecnología llamada bueno denominada HDS por sus siglas en inglés que es el apilamiento ideáblico deshidratado y en ese marco entiendo la pregunta ¿cierto? bueno primero creo que es súper importante decir que que los tranques o depósitos de relaves se diseñan para que estos sean seguros para que no fallen independiente de su tecnología eso es posible haciendo las cosas bien ¿no? en el caso de Anglo American los depósitos de relaves cumplen no sólo con la normativa vigente en Chile en el caso de las instalaciones que tenemos aquí sino que con los más altos estándares a nivel internacional contamos con con nuestro propio estándar interno de gestión de relaves que aplica a nivel global a todas las faenas mineras que tenemos en las distintas partes del mundo y que está alineado con como decía con los estándares y guías internacionales incluyendo el nuevo estándar global de gestión de relaves que mencionaba Pedro en su presentación dicho esto es importante también reconocer que que las comunidades y ciertos sectores de la sociedad mantienen aprehensiones respecto a la seguridad de los tranques de relaves existe cierto temor que se explica además por las catástrofes que han ocurrido en los últimos años y que son las que mencionaba Pedro en su presentación mostró ahí el video de la falla de Brumadiño que dejó víctimas fatales y un impacto ambiental y social que hasta el día de hoy siguen con los trabajos de remediación son eventos trágicos y lamentables que que han ocurrido que son un hecho sea por negligencia errores u omisiones como sea cualquiera sea la explicación técnica que tenga son inaceptables y generan temor en la población y eso es entendido entonces dicho todo lo anterior la pregunta que cae del cajón como decimos por qué buscar nuevas tecnologías más seguras cierto si los depósitos de relaves que existen deben ser seguros bueno en simple y tratando de simplificar la explicación aquí yo me imagino que hay alta gente bien técnica pero en el fondo es es darle es pasar de mitigar ciertos riesgos cierto a eliminar o reducir ciertos riesgos esa es la búsqueda si ponemos un ejemplo súper simple que lo hemos conversado con algunas personas de comunidades si tú tienes una mesa cierto y tu mesa tiene cuatro patas súper robustas posiblemente te sirva para toda la vida no la puedes tener en el comedor de tu casa y no va a pasar nada es segura la puedes usar día a día pero si a esa mesa tú le agregas cinco, seis, ocho patas esa va a ser más segura aún y frente a un improbable evento de que se rompa una pata o cojee no sé quizás estoy simplificando demasiado el caso pero en el fondo esa mesa se va a mantener en pie entonces cuando hablamos de relaves es decir ok nuestros tranques que son seguros tienen cuatro cinco patas cierto pero cuando hablamos de buscar tecnologías que mejoren esa seguridad y que sean más seguros y sustentables es en el fondo agregarle patas al sistema es pasar de mitigarse estos riesgos como decía a eliminar y reducir al mínimo posible aquellos riesgos es agregarle patas a esa mesa y en el caso de los relaves la industria en general a nivel global lleva más de una década buscando alternativas que le den más seguridad a los tranques de relave a los depósitos de relave y una forma muy efectiva de reducir y minimizar esos riesgos los riesgos de falla de estas estructuras es extrayéndoles el agua y eso bueno todos los técnicos geotécnicos que están aquí probablemente entienden que el sacarle el agua al sistema le reduce los riesgos de potenciales ocurrencias de liquefacción de migración de finos de piping etcétera otros tipos de fenómenos que finalmente pueden traducirse en fallas y catástrofes entonces son depósitos más desaguados o secos que son más resistentes y más estabiles y en esa búsqueda es que nace el HDS el apilamiento hidráulico deshidratado del año 2019 y que gracias a los buenos resultados que se tuvieron en análisis y a nivel de laboratorio después algunos escalamientos un poco mayores hoy nos encontramos operando un piloto a escala industrial en el soldado iniciamos la operación en agosto del 2022 ya es un poquito más de un año y que vamos a continuar con ese proceso y con esa operación hasta mediados del próximo año hasta finalizar el piloto estamos obteniendo mucha data mucha información la verdad es que los resultados son bastante prometedores y estamos súper confiados y contentos de que esto pueda significar un cambio y un impacto positivo para la industria en general no sólo para Euroamerican sino que para la industria para otras compañías compañías de menor escala la mediana minería etcétera entonces en eso estamos hoy día en Angloamerican respecto a los obstáculos que tú preguntabas los obstáculos en el desarrollo tecnológico se me ocurre bueno primero empezamos la construcción del piloto en medio de la pandemia así que ese ya era un obstáculo en sí mismo generó ciertos retrasos más que obstáculos desafíos no ha sido una detención del proyecto ni del desarrollo pero son temas que hemos tenido que superar y en términos de la tecnología en sí y aquí creo que es importante porque tiene relación con el tema del taller el HDS tiene múltiples beneficios que entiendo que más adelante voy a poder explicar con un poquito más de detalle pero en general ha sido súper fácil o más fácil visibilizar y cuantificar el beneficio que esta tecnología tiene en mayor recuperación de agua cuando hablamos de que el sistema puede extraerle más agua a los tranches de relave y eso implica tener mejor reciclaje mayor recirculación ese beneficio es fácil de cuantificarlo de que se entienda el agua en sí es una problemática muy presente en la sociedad en general no solo por el costo que si tú vas a una minera le dices mira vas a poder recuperar X metros cúbicos adicionales al año eso en un par de minutos saca algunos cálculos y son cierto costo por metro cúbico y dices guau es interesante todos sabemos no hay que ser expertos de la importancia que tiene el agua hoy día hablamos de zonas de escasez hídrica de la sequía el cambio climático es un tema muy presente entonces ha sido fácil entender y digerir ese beneficio sin embargo ha sido un poco más complejo o desafiante y en eso estamos trabajando hacer visibles e incorporar en los casos de negocio y en los casos de estudio el valor de aquellos beneficios que son denominados intangibles en general como beneficios sociales beneficios ambientales relacionados a un cierre de mineros sustentables el beneficio ambiental relacionado con poder contar con una rehabilitación temprana de estos pasivos mineros una vez que la operación termina su vida útil beneficios en cuanto a descarbonización cambio climático que es el tema que hoy día tenemos sobre la mesa no diría que ha sido un obstáculo pero ha sido más desafiante y en general uno tiene que poder convencer y ponerle número valor para poder hacer la comparativa de distintos casos y los llamados intangibles son más difíciles de medir y de presentar digamos a distintos públicos así que hay metodologías para hacerlo estamos trabajando en ello pero creo que ese es un obstáculo interesante que me imagino que no solo nosotros hemos enfrentado como parte el desarrollo tecnológico y de innovación en general para la minería en este caso para Relance no sé si respondo bien completamente la pregunta Álvaro muchas gracias Andrea de verdad que muchas gracias para nosotros siempre es súper interesante conocer la experiencia de la industria para ver cómo están llevando a cabo todo esto y tratando de resolver estos desafíos así que muchas gracias ahora me gustaría darle el pase a Gulliver para que nos entregue el punto de vista del sector público la pregunta es la siguiente ¿cómo afecta el cambio climático la estabilidad física y química a los relaves y qué medidas se están considerando para mejorar la seguridad y el manejo de los relaves en este nuevo contexto climático te doy el pase muchas gracias hola buenos días se escucha bien espero soy Gulliver novas soy coordinador de relaves del servicio el cambio climático la pregunta es bastante amplia así que voy a tratar de acotarla por el tiempo que tenemos disponible el cambio climático nosotros ¿cómo afecta la estabilidad física y química? la estabilidad física afecta de muchas formas ya que las lluvias en cortos periodos de tiempo afecta la cantidad que puede generar un overtopping un aumento de lagunas de las aguas claras puede generar un rebalse en los depósitos si no están preparados los canales de contorno también puede empezar a fallar y empieza a llenarse mucha más agua no están diseñados quizás para estos volúmenes de agua tan corto periodo de tiempo y eso afecta también un poco el periodo de la capacidad que tiene el depósito real para absorber esta cantidad de lluvia a su vez a la forma contraria la sequía la sequía produce un resecamiento a veces de las playas también de las playas del muro lo mismo generando que se le da antepolvo ya que también el aumento de temperaturas aumenta la cantidad de viento y eso genera que se haya una movilización de partículas de polvo de los depósitos reales tanto de las playas como de los muros eso hemos visto más denuncias por medio de las redes sociales como en Candelaria hace poco y eso afecta también la estabilidad física de los depósitos reales ya que empieza a erosionar los muros y la empresa minera más agua para empezar a aumentar más continuamente los muros y bueno como dijo Andrea es parte que están con escasez hídrica y se requiere agua externa y se empieza ya empieza el círculo de escupar aguas de afuera para empezar a mantener físicamente el depósito reales eso afecta eso afecta claramente todos los todos los depósitos resumiendo un poco tanto la lluvia como la sequía afecta la estabilidad física del depósito una por sobre pudiendo producir un overtopping un reverse y la otra por la erosión del viento y la sequedad de los muros como en frente al servicio esta dinámica de este cambio climático en los depósitos reales generalmente como dijo Pedro en un principio nosotros tenemos un monitoreo de las paredes climáticas de meteorología le enviamos informes le enviamos a las empresas mineras que estén atentas a las lluvias a los periodos de sequedad para que estén preparadas ante estos eventos climáticos intensivos y a través también de la modificación un poco más adelante no sé si tendré tiempo hablar un poco de la modificación del decreto supremo que tratamos de abordar estos temas estos temas de cambio climático de ver cómo que la empresa sea dinámica en su gobernanza tratando de incorporar el cambio climático dentro de su gobernanza y su gestión para que pueda ser más segura la instalación en el caso de los bueno todo lo que he hablado sobre eso son depósitos activos en caso de los depósitos inactivos y abandonados como mencionó Jorge anteriormente el Senajum está preparando series de estudios de plataformas que tratan de ayudarnos a nosotros para poder fiscalizar ese tipo de depósitos y monitorearlos es muy importante para nosotros como servicio este tipo de iniciativas que tuvo la que está trabajando Jorge y Roberto que el monitoreo mediante satélites de depósitos inactivos y abandonados va a poder monitorearlo en caso de cuando suceden estas lluvias o eventos climatológicos en corto periodo de tiempo que pueden afectar la estabilidad física del depósito eso generalmente bueno la estabilidad física tenemos pocas herramientas legislativas como nosotros como Senajumil pero si lo estamos uniendo con la SMA que tiene el instructivo general de aguas de componente de agua en depósitos de relaves y tratamos de apoyarnos porque pensamos que esto no puede ser algo solamente de servicios sino que todos los organismos públicos que estamos trabajando con el sistema de relaves de la SMA DGA Senajumil todos tenemos que trabajar en conjunto para ver la estabilidad física en distintos componentes estabilidad física y estabilidad química de los depósitos en sus distintas componentes para poder asegurar que sean obras seguras y que finalmente la comunidad no tenga afectación en su propio día a día eso tengo para muchas muchas gracias Búliver sin duda la estabilización física y química es algo fundamental a considerar a la hora de adaptarnos a los riesgos del cambio climático así que muchas muchas gracias ahora le doy el paso a Andrea para que nos comente sobre otros métodos que están disponibles hoy en día tu línea de investigación está relacionada con la fitoestabilización de depósitos de relaves ¿podrías explicarnos cómo esta puede ser implementada para mitigar los impactos ambientales y cuáles son los principales desafíos y beneficios asociados con esta técnica en el contexto de la minería? Entiendo que esa pregunta es para mí Bárbara ¿qué dijiste Andrea? Ay perdón 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 me confundí sí para ti para ti ya no disculpa Ya bueno muy buenos buenos días a todos muchas gracias por la invitación nosotros contribuimos hacia la minería a través de la fitoestabilización de relaves mineros desde el punto de vista de cuando se instalan los planes de cierre o también del punto de vista cuando hay relaves abandonados que ya sabemos que es una realidad bastante crítica en nuestro país la contribución efectivamente está asociada a generar cubierta vegetal que estabilice física y químicamente los relaves hemos tenido alguna experiencia piloto y también basado en lo que ya hace muchos años está investigando Rosana Guinocho desde la Católica nosotros desde la Chile ya estamos tomando esto hace unos 10 años más o menos y nos ha ido bastante bien porque efectivamente al ser un material que se puede trabajar en el sentido de que se puede enmendar pudiese y permite el establecimiento de la cubierta vegetal entonces de ese punto de vista tenemos la formación química para hacer frente a los desafíos porque ¿qué es lo que son los relaves? prácticamente roca molida y que no tiene materia orgánica entonces estamos contribuyendo nosotros a los estudios que nos van a permitir darle fertilidad a este material y lo más sustentable hoy en día es pensar en cubrir con vegetación estos relaves una vez que tengan plan de cierre me atrevería también a decir que aún siendo relaves activos pudiese desde la academia iniciarse investigaciones tendientes a seleccionar plantas ya plantas arbustivas especies de plantas nativas que resistan salinidad que resistan sequía y en ese sentido tenemos la responsabilidad nosotros desde la academia también de hacer investigación y así lo estamos haciendo entonces efectivamente estas técnicas cierto de fitoestabilización a nosotros nos están permitiendo mirar con una con una investigación optimista en que esta va a ser realmente la estrategia para implementar a la hora de manejo de estos pasivos ambientales pues muchas gracias Yasma muchas gracias por presentar tu proyecto muy interesante me gustaría retomar la palabra con Andrea para que nos cuente un poco más sobre el proyecto que mencionó anteriormente podría implicarnos cómo el nuevo sistema de relaves deshidratados que están desarrollando en Anglo American puede reducir riesgos ambientales en comparación con los métodos tradicionales convencionales de relaves Sí el sistema que Anglo American ha desarrollado como nueva tecnología es el lapidamiento hidráulico deshidratado denominado HDS por las siglas en inglés el Hydraulic Dewater Stacking es un método de disposición o de gestión de distintos tipos de relaves que provienen de distintas partes del proceso minero y que tienen distintas características siendo el material clave un relave que es tipo más arenoso de alta permeabilidad muy particular y que permite en el fondo drenar el agua de los relaves que vienen de la flotación convencional y esta arena de alta permeabilidad la podemos obtener de distintas formas en general la tecnología nace de observar el residuo que genera el hidrofloat que es esta celda de flotación gruesa que genera bueno como flota material grueso cierto para recuperar cobre o mineral genera además un residuo también muy arenoso que en el fondo es un relave pero es un relave más grueso al que hemos denominado arena CPR para hacer la diferenciación pero no es una restricción el contar con esa tecnología hoy día creemos que las arenas las podemos obtener de otra forma y en eso estamos trabajando hoy día normalmente los relaves en general cierto tengan o no una planta CPF los relaves que vienen de los distintos flujos de la planta de proceso son mezclados y son descargados de manera gravitacional o por bombeo cierto a los tranques convencionales donde ahí en el caso de los tranques convencionales tienen una planta de clasificación para poder construir los muros con las arenas lo que planteamos nosotros es poder separar esos relaves si tenemos una planta CPF obtener las arenas directamente de la descarga de esa celda y si no no tenemos hay ciertas formas de clasificación para poder obtener esta arena y separarla del resto de los relaves y disponerla bajo una configuración y una metodología estratégica que permite el desaguado de manera natural in situ en el depósito de relaves es una metodología que sigue utilizando la descarga hidráulica de los materiales tal como los tranques convencionales pero que gracias a un sistema que construimos un sistema de drenaje tridimensional en el fondo del interior del depósito con el mismo relave grueso nos permite desaguar el resto de los relaves in situ en el depósito sin requerir grandes equipos mecánicos o infraestructura para espesar o filtrar sino que esto ocurre in situ hay también cierta economía circular porque estamos ocupando el mismo residuo o parte del mismo residuo para construir drenes interiores y estos drenes por su particular característica no es una arena típica como la que conocemos en la industria sino que es una arena con muy bajo contenido de fino con una hidroelometría bastante especial alta permeabilidad y que permite la succión y absorción en el fondo de agua que si tenemos un sistema adecuado y robusto de drenaje para poder captar estas aguas las podemos recuperar y recircular fuera del depósito eso es a grandes rasgos lo que es el HDS en lo que estamos trabajando los resultados que tenemos del piloto que estamos desarrollando como decía antes en el soldado y lo estamos haciendo para validar los parámetros de recuperación de agua son bastante buenos están del orden del 80% y además el agua se recupera muy rápido es decir el sistema una vez que se satura ahí fluye digamos el agua y la podemos recuperar rápidamente sobre todo cuando estamos operando con relaves en el caso del soldado no sé si todos sabrán pero en el soldado no tenemos espesador entonces el piloto está utilizando las relaves convencionales que vienen directamente de la planta con un 33 35% de sólido es decir traen mucha agua y la recuperación ha sido bastante buena y es muy prometido en los resultados estamos en medio de la segunda etapa del piloto de tres y esperamos terminar la tercera a mediados del próximo año tenemos una celda de 150.000 metros cúbicos totales digamos como capacidad para este piloto totalmente instrumentada con distintos tipos de instrumentación que nos permiten entender lo que está ocurriendo dentro de la celda con instrumentación no solo en la base que es lo que habitualmente tenemos sino que también incluyendo sistemas de instrumentación a medida que el depósito va creciendo y eso nos permite entender con la data qué es lo que ocurre al interior de la celda cómo ocurre el desaguado por dónde fluyen las aguas y los niveles de succión y absorción que logramos al interior de la celda los niveles de consolidación que hemos alcanzado son altos son muy buenos lo mismo con los niveles de humedad que hemos podido medir con estas celdas de humedad que están calibradas con información que hemos obtenido de ensayos de laboratorio así que en resumen y grandes rasgos la verdad es que los resultados son muy buenos tenemos además un piloto que comenzó el mayo junio de este año en Sudáfrica probando la tecnología y el impacto que tiene con la construcción de estas vermas o sistemas de drenaje interior en un tranque de relajes operativos es decir es un piloto brownfield a diferencia de lo que tenemos acá en el soldado que es un greenfield no es solamente un HDS construido a escala menor que la escala de gran minería pero que nos permite entender a mucho más escala que en laboratorio lo que está pasando cuáles son los beneficios fundamentales que nosotros creemos que tiene el HDS se resumen en tres aspectos claves en general que hablamos de seguridad de agua y de legado que le llamamos o del cierre todos estos beneficios están impulsados esencialmente por la velocidad en que los relajes se desecan o desaguan y se consolidan al interior del depósito cuando hablamos de seguridad bueno lo decía antes sabemos que remover el agua a un depósito de relaje evita o reduce significativamente el riesgo de que ocurra liquefacción que es uno de los fenómenos más frecuentes dentro de y que puede generar fallas catastróficas de los tranques de relaje y al sacar el agua reducimos significativamente ese riesgo el objetivo último de la aplicación de esta tecnología es poder obtener en el mediano o largo plazo un depósito de relajes no saturados consolidados al que podamos acceder fácilmente una vez que termine su operación respecto del agua como segundo beneficio bueno lo dije antes no me voy a extender la mayoría de las operaciones que tenemos como angloamerican a nivel mundial se desarrollan en zonas de escasez hídrica el agua tiene un valor social y ambiental muy grande y no solo para angloamerican esto tiene un impacto a nivel global y por lo tanto poder recuperar y resiclar mayor cantidad de agua tiene un valor por sí mismo mejorarle el make up o la capacidad de autoabastecerse de agua a la minería implica que la minería requiere menos suministro de agua de otras fuentes y eso es un beneficio sin duda también pensando en el cambio climático y en los efectos de lo que hemos hablado hoy día de lo que hemos estado conversando durante esta hora y respecto del legado el legado creemos que esta puede ser la mayor fuente de valor en el largo plazo de la tecnología y nos referimos cuando iba al proceso de cierre pero es también uno de los que son más complejos de cuantificar cuando pensamos en el cierre está muy lejos normalmente son varias décadas en algunos casos y eso ha sido uno de los beneficios que le llamamos intangibles que necesitamos levantar y darle mayor relevancia en el caso del HDS al desaguar el depósito in situ y hacerlo de manera rápida va a permitir que una vez que cerremos el depósito que cerremos la minera podamos acceder e ingresar al interior de la cubeta de relajes fácilmente y al poco tiempo a diferencia de los trancos convencionales en que hay que esperar muchos años décadas en algunos casos para recién poder acceder e implementar las medidas de cierre que están comprometidas entonces ese tiene mucho valor y esa es una comparación directa con tranches convencionales o con metodologías más convencionales al facilitar el acceso de cierre tú puedes pensar además en procesos de cierre progresivo que es algo que también promueve las vías de cierre minero y si contamos con un área consolidada en la que podemos acceder nos permite pensar en un cierre distinto al habitual podemos pensar en una zona que antes fue una zona de acopio minero y darle valor a esa estructura que en el fondo se convierte en una plataforma en la que puedes instalar paneles solares que puedan abastecer de energía a las comunidades cercanas zonas de recreación o de protección ambiental de zonas de protegida podemos pensar en algo distinto y es un cierre que puedes lograr en algunos años y no en décadas entonces es un beneficio para el medio ambiente para la comunidad y para la sociedad en su conjunto el poder traerlo a presente digamos tiene un valor que creemos es muy alto pero es difícil de cuantificarlo de darle número ponerle valores a ese beneficio eso es el HDS no nos pidieron digamos hacer alguna presentación pero estamos súper abiertos a poder hacerlo si es que hay interés de poder presentarle exponer y darle los más detalles de lo que estamos haciendo y del beneficio que creemos que puede tener para la industria en su conjunto el poder seguir avanzando con el desarrollo de la tecnología y ya pensar en su aplicación a gran escala y ahí también lo mencionabas antes Bárbara o alguien lo mencionó el colaborar las puertas por parte de Anglo American están abiertas para que el desarrollo de lo que queda hay ciertos desafíos todavía que resolver para pensar en gran escala logamos como industria la idea es que el beneficio sea no solo para Anglo American Chile o Anglo American a nivel global sino que la industria pueda también beneficiarse de lo que hemos hecho y que los siguientes pasos los hagamos juntos de manera colaborativa aprendiendo de lo que hagamos de los estudios en los que podamos implementar el aprendizaje cuando se comparte permite que la curva y el cierto de desarrollo se mantenga empinada como ha sido hasta ahora desde el 2019 cuando surge la idea ya hoy día estamos al 2023 solo cuatro años después podemos pensar ya en escalar una tecnología que creemos puede cambiar el como se llama la mirada hacia los relaves de la minería cambiar un poco el como hacemos minería eso así que las puertas abiertas si requerimos hacer algo más para presentar más detalles feliz de hacerlo pero en eso estamos trabajando esos son los desafíos y agradezco la instancia para poder comentarlo también en esta mesa super muchas gracias Andrea por compartir los detalles de esta nueva metodología con nosotros le voy a dar el pase a Gulliver ahora me gustaría saber en relación a la modificación del decreto 248 cuáles son los cambios más significativos que se están proponiendo y cómo estos reflejan una adaptación a los desafíos actuales y futuros incluyendo el reprocesamiento y los riesgos asociados al cambio climático bueno nuevamente los principales cambios que estamos planteando dentro del decreto supremo 248 generalmente son cinco cosas la primera tiene que ver con incorporar dentro del decreto los proyectos que tienen que ver con reprocesamiento y reutilización de relaves eso para que eso es una serie de proyectos que como el ministerio en su plan nacional de relaves en cuanto a que es prioritario es la reducción de los espacios ambientales nosotros a través de la normativa queremos tratar de dejar las reglas claras para que los inversionistas que quieran hacer un reprocesamiento relaves hacer un nuevo reuso de depósitos relaves sepa qué hacer sepa cómo es la documentación media de seguridad monitoreo de esos tipos de proyectos es fundamental que los inversionistas alguien que quiera hacerse cargo del pasivo ambiental sepa cómo desarrollar un proyecto y nosotros también como evaluadores y fiscalizadores sepamos también qué fijarnos en ese tipo de aspectos es una parte fundamental de la modificación la incorporación de este tipo de proyectos otro tipo de incorporación que tenemos dentro del decreto es la análisis por consecuencia de los depósitos relaves el cual vamos a clasificar debido a su consecuencia en caso de un colapso del depósito cómo afecta a la comunidad medio ambiente y infraestructura así a los depósitos relaves que tienen una mayor consecuencia se le va a pedir más exigencias tanto de monitoreo gobernanza de planes de control etcétera así como como todo el mundo sabe que ante los tranques y embarces de relaves que son los que van a tener mayores consecuencias de que va a generar un flujo y pueden afectar a más gente y los casos de depósitos de relaves más secos como mencionaba Andrea van a tener una menor consecuencia hacia la comunidad para que vean una forma indirecta de incentivar usos menores de agua de los depósitos de relaves otra cosa que también es importantísimo que vamos a agregar dentro de la modificación del decreto es el monitoreo de reportabilidad de las variables tanto físicas como químicas de los depósitos relaves esto tenemos muy claro que es un aspecto fundamental del depósito de sus controles operacionales que tienen si bien están diseñados para que no fallen pero a veces la operación es la que falla y después los controles operacionales creemos que es fundamental que exista un mayor control una mayor análisis de por qué se está poniendo tal o cual monitoreo los depósitos de relaves y además está la reportabilidad que queremos que estamos aspirando a través del proyecto Tragán que por ejemplo que esto sea en línea hacia el CERN para poder también tener una fiscalización más remota y ser un poco más proactivo en las fiscalizaciones que tenemos actualmente otro aspecto que consideramos bueno el monitoreo tanto físico como químico estabilidad química también estamos tratando de incorporar dentro del decreto a través de una serie de parámetros y de aspectos que también creemos que es fundamental ver la estabilidad química en conjunto con lo que está haciendo la SMA pero también aparte de drenajes viendo la estabilidad química cómo puede afectar la estabilidad física del depósito a través de disminución de porosidad de precipitación de minerales dentro del sistema de drenaje que pueden causar disminución de PMLA disolución de sales en el suelo fundación etcétera que pueden afectar finalmente esos aspectos químicos pueden afectar la estabilidad física del depósito eso es un aspecto que también estamos incorporando dentro del decreto supremo y también finalmente es la parte que va muy unida a la clasificación por consecuencias los depósitos reglados que tienen mayor consecuencia estamos exigiendo un sistema de gobernanza y control de información mucho más robusta que las que tienen menos consecuencias y este gestión de gobernanza tiene que estar tiene que ser dinámico como mencionaban al principio tiene que ser dinámico con los cambios climáticos con el cambio climático no puede ser algo rígido estamos pensando de tratar de incorporar algunos aspectos del cambio climático ya en el sistema de gestión de los depósitos rolares ya que para que la empresa sea dinámica se adapte al tiempo si bien el diseño puede decir una cosa pero a través del tiempo con las nuevas variables climatológicas puede ser que cambie la filosofía de operación o de diseño del depósito y eso tiene que ser adaptable dentro de la gestión de la empresa minera eso es la principal alineamiento que estamos planificando con modificación del decreto supremo muchas gracias y para terminar para terminar el panel me gustaría hacer la última pregunta a Jasna en términos de viabilidad largo plazo y mantenimiento ¿cómo se comparan las soluciones de fitoestabilización con otras estrategias de rehabilitación de relaves y qué papel podría desempeñar en la adaptación al cambio climático y la restauración ecológica de áreas afectadas por la minería? Sí, muchas gracias Bárbara es muy relevante las medidas o estrategias sustentables para remediar estos pasivos ambientales desde el punto de vista del entorno y el paisaje por lo tanto nosotros desde nuestra área académica que es agronomía también estamos con ecología colaborando es que podamos instaurar un plan de cierre basado en la cubierta vegetal insisto con esto porque la cubierta vegetal va a permitir el secuestro de carbono si bien es cierto el suelo es el gran reservorio la cubierta vegetal en conjunto con el suelo pudiesen ser cierto en este contexto de recuperación de relaves la estrategia más sustentable que nosotros podamos recomendar y quiero hacer alusión a lo siguiente Gulliver ¿no? o Wilbert ¿cómo te llaman? perdón ¿Wilbert? Gulliver 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 tú tienes de fondo de pantalla el tranque de relave ovejería ¿ya? que es un tranque que tiene para 20 30 años más sin embargo las 850 hectáreas que tiene cubierto el suelo con este material hay que hacer investigación al respecto y ver cómo va vamos a tratar eso en futuras generaciones ¿ya? entonces respecto al cambio climático en general estos materiales calientan el ambiente calientan mucho el ambiente ¿ya? porque son más bien más delicioso y no tienen materia orgánica si yo voy procurando la vegetación del entorno ¿ya? mientras se cierra ¿cierto? es una estrategia fundamental para nuestro que hacer tratar de instaurar este plan de cierre con cubierta vegetal no es difícil y va a depender como bien dice Willibert de la composición química tenemos relaves en el norte que son más complicados porque tienen arsénico ¿ya? en estos relaves de la zona central lo que más se está viendo es que tienen sulfato molideno ¿ya? pero no arsénico entonces dependiendo un poco de la química del relave nosotros podemos instaurar un plan con vegetación cubierta vegetacional y contribuir efectivamente a recuperar ese material ¿ya? como aquí cuando ya el relave permite la cubierta vegetal se llama un tecnozol ¿ya? entonces ahí ya tenemos un sistema de recuperación que sin duda va a contribuir a esta rehabilitación y también a fijar carbono ¿ya? otras estrategias que no las conocemos pero la hemos leído es cubrir con geotextiles o electrocinéticas tratar de sacar ciertos elementos de allí que son de interés ¿ya? las tierras raras etcétera pero creo ya una vez que no podemos hacer nada con estos materiales con este pasivo es que para nosotros es fundamental que se instaure la cubierta vegetal que va también a tributar a el problema de que no colapse que no que ante una lluvia esto no colapse porque la vegetación es la que retiene con las raíces de la vegetación y también es una barrera química una barrera física la dispersión de este material particulado por el viento ¿ya? esa es mi es mi contribución aquí al tema de las plantas y fitoestabilización muchas muchas gracias y asna con esto damos terminado el panel le quiero agradecer a los tres por haberse tomado el tiempo por haber participado y por habernos contado su experiencia y compartido su conocimiento así que muchas muchas gracias y me gustaría recordarle a los participantes a los asistentes de este evento que por favor pedirles que contesten la encuesta de satisfacción que les acabo de compartir por el chat y que por temas de tiempo no vamos a poder contestar las preguntas que se estuvieron haciendo en el chat pero que vamos a tomar nota de ellas y se las vamos a hacer llegar a los panelistas para que las contesten y las vamos a subir a la página web de participación ciudadana de nuestro ministerio y las vamos a compartir por correo electrónico así que sin más que decir muchas gracias por su participación y esperamos verlos y verlos en futuras actividades que tengan un muy lindo día y ahí está el código TOEQR también para los que quieren ingresar al formulario de forma directa a través de sus celulares así que muchas gracias Gobierno de Chile presentes por un mejor futuro